1, 2, 3, 4 Todas las verduras en el plato Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Toda la carne, la papa Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Toda la fruta y el postre Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Con mi familia y mis amigos Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Su atención por favor ¿Qué tienen ganas de comer hoy? Milanesa Escuché por ahí ¿Quién tiene ganas de comer milanesa? Me dicen que no Milanesa con qué? Con alfajores No, no Con papa frita O con puré Comida saludable Y con ensalada Comida saludable porque hay que saludarla La saludamos Vamos con milanesa La milanesa con puré Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Y después que comimos ¿Comieron toda la comida? Viene la parte más linda de todas Que es el postre Y estamos todos de acuerdo Que el mejor postre del mundo es Helado Helado ¿Helado de qué? Helado Helado de choripán No, no, Fabi No ¿Qué hace? Helado de asado No 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 Helado de chocolate y crema Ahora sí señores de la banda El helado El helado de fresa Vamos a comer 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 Vamos a comer